O, o, o... Ok, quiero llamar a Sergio... ...contra la ANE... ¡Ponte el aplauso! ¡Ponte el aplauso! Último subcampeón nacional... ...a Sergio, Sergio... ¿Qué onda la pampa, guacho? ¿Tenés bien, amigo? ¡Sí! Contra el clasificado... ...ni más ni menos que nuestro hermano de la Patagonia... ...de la Éxodo Frita, el hermano... Muchachos... Hola, 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 hola... Necesito que hagan la cobertura por acá... Mientras tanto voy a ir hablando para que el micrófono deje de acumplar... Ok, ok, ok... Hola, Javi, hola, Javi... Probando, 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 probando... Hola, 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 hola... Ah, 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 ah... Che, 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 che... Listo, 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 listo... ¡Muchachos! ¿Quién...? Listo, nada más... Espera, pelotijeras para ver quién arrenda... Bien, 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 bien... Tres, dos, uno... Voy a matar al laner de forma sencilla... Nadamos todos juntos y vamos a morir en la orilla... Tanto en que no sea bueno y que algunos ya no me pillan... Yo no tengo ni idea pa' sentarme y no pa' de tus sillas... Tío, que espíritu es grande... Lo tracho en sangre... No podés matarme... Pues no podés olvidarme... Mi psiquis es demasiado grande... Probablemente guarde hasta lo que no me agrave... Tienes mucha fe aunque eres mi hater... Pretente que no te olvide y padezco Alzheimer... Soy el 24 de los lejes... Ahora es imposible que me afecten hasta los haters... Yo, real player, vos no tenés Alzheimer... Tengo terribles cubos y eso que no soy es hater... Mi mamá a ti, te dejo dando vueltas... Como edad selecta, hasta haciendo un breaker... Ya ni comprendo que habla... Yo nada delicater, siempre rompiendo tablas... Se llama Angélica, pero es hateriable... Y me diabla con sus palabras... Yo la hace estadística, hasta parto la encuesta... Ya no salgo tanto de fiesta, ya no me cuesta... Pero esto no es una encuesta... Si entramos en el party, es un safari, es una fiesta... Yo trabajo luego de siesta, no salgo de fiesta... Pero eso me dará un for fiesta... Porque las cosas se manifiestan... Yo soy el pridente en donde faltaba Iniesta... Puede ser que te den un for fiesta... Pero el destino te va a dar todo lo que te convenga... Hay veces que vas a poder estar en la chica con una pata renga... Caminando a pata escuchando la renga... Si hacen los hippies me molestan estas personas... Hay un mundo afuera que evoluciona y que te traiciona... No trabajes y vete de joda para ver si te vas a comprar algo en el ahora... Hay un mundo afuera que evoluciona... Y hay un mundo adentro que te completa la persona... Hay un mundo afuera que capaz te traiciona... Mientras te conozca no vas a darle bola... Vamos a ir a abrir una capa... ¡Pu-pu-pu-pu! ¡Lane-L Sergio! ¡Lane-L-Lane juró la vuelta en 3... ¡1... Tenemos una réplica! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Lane-Lane! ¡Lane-Lane! ¿Saben? Siempre tengo defe, yo no hago referencia, soy el favo de tu refe No me gusta laburar, no tengo jefe, el mejor fue el mejor, a mí se parece Yo no tengo jefe, congelado y en frasco como el hielo de la YPF Hey yo, estoy batiendo tu cuerpo escuchando rock como en la escuela de los conserjes Y yo caliente para que ellos flipen, el hielo de la YPF en mi cora se derrite Siempre hay un receptor, siempre hay uno que emite, igual para que ellos flipen Tu cuerpo se derrite, I am creeper, rapeo desnudo y tiran plata, parece un stripper Pero yo no me vendo, ni por un puto creeper, es lo que ocasiona el odio que está tan triste Son putos o se delatan, me estás diciendo que muestras el culo para que te tiren plata Yo no voy por ahí, esa no es mi data, y no quiero ser gato pero estás zarpado en rata Vos sos gata, no me tiran plata, le mostré la desnudez de mi cuerpo y de mi alma Dos cosas distintas, por eso cuando rapeo me dictás en posición clamando mantras Última Eso no funciona así, es una cosa rara, si no los psicólogos nos pagaran, no nos cobraran Así es la vida y tiene dos caras, pero yo no soy moneda, que no sean cosas raras Tiempo, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Sergio Lanes, no hay más réplica, jurado a la vuelta de 3, 2, 1 Pasa Lanes, fuerte el aplauso para Sergio, fuerte el aplauso Toma, comenta y tiene dos caras Toma, comenta y tiene dos caras, y tiene dos caras En un buen y con solo, con solo, con solo Quema, es un buen y condensión, que nos dicen que nos dicen que hubo querida. Te paro healed a la vuelta de 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 6, 7, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Gracias!